A ti que nos ves ahora, padre, madre de familia, deportista, estudiante, niños, trabajador, empresario, todos pasamos por diferentes roles de vida y diferentes etapas. Nuestro tema, lo que pasa. Y nos recuerda esto a un rey, un rey que juntó a todos los sabios del reino y les dijo, he mandado a hacer un anillo con un diamante, pero necesito que ustedes como sabios me den una frase para poner abajo del anillo y que en situaciones difíciles yo lo pueda ver. Una frase tan pequeña, pero que diga mucho. Los sabios, todos unos eruditos que bien pudieron haber escrito bastantes compendios, se pusieron a buscar en sus libros de filosofía qué frase les podría servir, pero fue tan difícil para ellos buscar unas simples palabras. En eso, el rey recordó que había un anciano, un anciano que había servido a su padre, que cuidó a su madre y que posteriormente cuidó de él cuando su madre falleció. Le mandó llamar, todos lo respetaban muchísimo, y le dijo que necesitaba una frase para guardar en su anillo. Él dijo, yo no soy un sabio, no soy un erudito, pero tengo tu frase. El rey le preguntó, ¿y cómo es eso? Oh, es que he pasado tantos años en el palacio, y una vez vino una mujer, una mujer tan sabia y tan humilde, que me compartió su frase muy agradecida antes de partir. Él escribió en un pequeño papel la frase, lo dobló, y se lo entregó al rey para que lo guardara en el anillo. No lo leas, le dijo, hasta que estés en una situación de la que creas que no puedes salir. El rey agradeció y guardó esa frasecita abajo del diamante de su anillo. No tardó mucho en tener una grave situación, porque invadieron su país y llegaron al reino. Él tuvo que escapar en su caballo y lo venían persiguiendo hasta que él llegó a un peñasco. Y entonces no tenía salida. En eso se acordó de su anillo y de la frase. De lado un peñasco, otro lado un acantilado, un valle. No tenía salida. Abre su anillo y lee la nota. Esto también pasará. Una frase en latín. De repente sintió tanta paz, tanta tranquilidad, y ya no escuchó los corceles de sus adversarios. Algo habrá pasado, dijo él. Se regresa a todo galope y se encontró con que sus ejércitos lo ayudaron. Se sintió tan feliz y siguió con sus ejércitos en contra del enemigo que vencieron. Una noche hicieron un gran banquete para todo el reino. Celebraron, festejaron. Se sentía muy orgulloso de sí mismo ese rey. El anciano se le acercó y le dijo, Señor, es momento de que abra otra vez su anillo. Él dijo, estoy en un momento de euforia, es un momento verdaderamente majestuoso para mí, he vencido. Y dice, sí, pero esa frase también es para cuando usted está en situaciones de euforia, en situaciones felices. No nada más es cuando se siente bajo, sino también alto. No es cuando se siente usted que va atrás, también adelante. Respira profundamente ese rey, abre su anillo y lee nuevamente la frase. Esto también pasará. Volvió a sentir esa paz, esa tranquilidad y su orgullo se fue desvaneciendo. En este momento te comparto, cualquier momento de tu vida pasará. Así es que hay que ser agradecidos y dar lo mejor de nosotros en cada etapa. Tus niños cuando son pequeños, tus trabajadores, el empleo que actualmente tienes, la oportunidad de estudiar, de convivir con tus familiares, es tu momento. Es tu momento. Dar el máximo, dar un plus. No es nada más avanzar por la vida, es tener la oportunidad de dejar huella. Te saludo, Gloria en Grace. Oc etiam transibit. Esto también pasará.